Dios le bendiga, estamos otra vez en otro tutorial En esta ocasión quiero compartir con ustedes un coro de Danilo Montero Bueno es alabarte señor en sol mayor Voy a hacer el tumbado porque prácticamente el coro Lo que va haciendo prácticamente es como un tumbado de piano Comenzamos haciendo esto Fíjate, lo voy a ir haciendo despacio para que tu haga la figura Otra vez de ámbulo Que eso no iría de esta manera así La mano derecha prácticamente solo iría Fíjate bien Y lo unes ya y se veía Y comienza el coro Bueno es alabarte señor Tu nombre Darte gloria Un rayo Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme Tu poder Bueno es alabarte Tu nombre Darte gloria Y el coro dice Y el coro dice Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande amor Grande amor Prácticamente esos serían los acordes Pero si lo puedes tocar sencillo Serían las notas Sol Do Re mayor Haces otra vez Sol Otra vez Sol Do Re Mi bemol Fa sostenido Fa sostenido La Y do Para caer a mi con sol Con re suspendido Otra vez Bueno es alabarte señor Tu nombre Darte gloria Rayo amor Por siempre Por siempre Bueno es alabarte Que es el acorde Y gozarme En tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande tu amor Grande tu gloria El final Haces sol Bueno es alabarte Señor Sería sol Sol Do Fa sostenido Con re Bueno es alabarte Señor Y terminas con sol Que Dios te bendiga Y que te sirva mucho